Nadie ha salvado tantas vidas en la historia de la humanidad como Francisco Javier Balmis. A principios del siglo XIX se subió en un barco con una veintena de huérfanos e inmunizó de viruela a América y a parte de Asia. Una gesta incomprensiblemente ignorada 200 años después. Esta es la historia de un médico que convenció a un rey para que salvara millones de vidas. Ese médico se llamaba Francisco Javier Balmis y era nada menos que el cirujano de Carlos IV. Propone a Carlos IV realizar una vacunación de la América Española. Habían muerto durante la última epidemia en México varios millones de personas afectadas por la viruela. La vacuna de la viruela la descubre Edward Jenner pocos años antes. Javier Balmis, conocedor de este descubrimiento, propone al rey que se lleve esta vacuna a Hispanoamérica. Su aventura ha pasado a la historia como la real expedición filantrópica de la vacuna. Lo más genial de su gesta fue la forma en la que Balmis trasladó esa vacuna. La única solución viable en aquella época era llevarse niños que llevaban la vacuna en su brazo puesto. Al niño se le producían unas descalificaciones en el brazo y en el término de 10 días desarrollaba una pústula y esa pústula era muy rica en los virus de la vacina. Los niños y precisamente en esa edad se encuentran en un momento inmunológico muy interesante. Es un momento inmunológico tremendamente potente. O sea que desarrollan inmunidad muy rápidamente y muy fuerte. Se decidió llevar 21 niños del orfanato de La Coruña cuyas edades oscilaban entre 3 y 9 años. La vacuna tenía que durar 10 días en un niño. Entonces se vacunaban dos niños nada más. Y de paso se cogían pústulas que se guardaban entre cristales por si había algún fallo. Poco a poco fueron transmitiendo la vacuna de 200 niños hasta que llegaron a América. De 1803 a 1814 Balmis dio la vuelta al mundo en el barco María Pita para extender la vacuna de la viruela. Se embarcan a los niños en un barco que era el María Pita. En realidad era una corbeta. Yo no me imagino lo que harían los 21 niños correteando todos por la cubierta de un barco. Lo tenía que hacer terrible. María Pita es un bergantín de unos 30 metros de eslora, de tres palos. Tiene el trinquete, el palo mayor, el palo mesana. Era un navío muy rápido. Balmis desembarca primero en Puerto Rico, luego se va a Cuba, de Cuba a México. El índice demográfico empieza a subir de una manera tremenda a raíz de la vacuna. Hay que tener en cuenta que todos los años morían varios millones de indios. Y bueno, indios y personas que iban de aquí de España por la viruela. Lo que le ordena Carlos IV a Balmis es que donde vaya tiene que reclutar nuevos niños para seguir manteniendo la vacuna en otros países. Allí había muchos niños donde elegir. Entonces podían pasar estas pústulas en vez de dos niños a diez. De cada de esos niños, de cada uno a diez. O sea, eran cien. Y así de una manera exponencial se fue pasando el virus de la vacuna. Atraviesa México y embarca en la parte oriental de México, embarca hacia Filipinas. Y vacuna a niños en Filipinas y la vacuna se va extendiendo exponencialmente de niño a niño. Y en Filipinas se embarca camino de Macao. Después de inmunizar a buena parte de China, Balmis regresó a Europa. Jenner, el descubridor de la vacuna de la viruela, había quedado admirado de la gesta de este alicantino genial. Tuvo noticias además muy rápidamente. Porque él al poco tiempo de partir Balmis para América, envía una carta a Carlos IV diciéndole el magnífico acto que él había tenido ocasión de protagonizar y dirigir. Era algo que debían de aprender los demás monarcas de las cortes europeas que se preocupasen más por su pueblo como había hecho el monarca español. Hoy día es imposible calcular cuántos millones y millones de seres humanos le deben la vida a Francisco Javier Balmis. ¡Suscríbete al canal!